La verdad que sí, estás esperando esto, viste, como es, vos estás con toda la fe del mundo y son fierros. Pero bueno, estamos muy confiados, tenemos un muy buen motor, no sé el chasis cómo va a ir, no hemos hecho pruebas, pero bueno, ir al cabalén con todas ganas, realmente tengo muchas ganas que llegue el día. Después de la última fecha, o de la última fecha, ¿qué le hiciste al auto que quede a punto para el domingo? Cambiamos el motor, pusimos otro motor, totalmente distinto al otro, va muy lindo el motor, ayer fuimos a hacer unas pruebas, unas tiradas que hacemos en Tosquita, y el motor realmente se comportó muy bien, con diferencia del otro motor. Sabemos que te vas este viernes, pero bueno, ¿cómo va a ser el fin de semana en los Carcavalentos? Y mirá, tratar de salir a clasificar como si fuera cualquier carrera, y bueno, después en la carrera, no, es decir, correr con la cabeza, mirando el Peugeot, si yo el Peugeot lo puedo seguir de atrás, lo sigo, y bueno, y si están las otras dos Coupés que andan fuerte, que son candidatas a ganar también, que ganen, que a mí me vendría muy bien que ellos sumen los puntos gordos, así que, mis posibilidades son, si Cravero gana, yo tengo que abandonar, él tiene que ganar sí o sí, y bueno, yo siguiéndolo de atrás. Es decir, a ver, vos con un segundo puesto o un tercer puesto, siempre hablando, suponiendo de que Cravero va hacia adelante, ¿no? Pero vos con un segundo o tercero ya sos campeón. Con un tercero, con un tercero yo sería, si él gana, si él gana. Ahora si él sale tercero, yo salgo sexto, soy campeón lo mismo, séptimo. Tengo un auto para estar entre los cinco, y bueno, también muy confiado en las dos Coupés y en Mario, que va a ser de una gran ayuda esta carrera. Prevalece, vos sos consciente, porque más allá de la ansiedad que tenés en este momento, va a prevalecer la tranquilidad, la concentración para el fin de semana. Sí, sí, la verdad que hay que estar muy tranquilo, correr con la cabeza, no salir a ganar la carrera, y bueno, si se presenta que tengo que... que el Peugeot va primero, y bueno, ahí sí, hay que quemar las naves, pero... No, 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 creo que tenemos muchas posibilidades, pero bueno, las carreras se terminan cuando te bajan la bandera. Exactamente. Beto, bueno, que tengas un buen viaje, la mejor suerte para este domingo y seguramente la vuelta estés como estés, seas campeón o no, ojalá seas campeón, ¿no? Porque vamos a hacer un balance de lo que ha sido este año. Sí, realmente, bueno, uno está ansioso por un campeonato, pero bueno, seremos subcampeones. Y bueno, déjame agradecer a todos los que me acompañan en esta, Saso, Sinti, Raúl Echecolonea, todos los chicos de Maquena, bueno, que van a ir muchos para allá, a la familia de ellos, que la verdad que me tienen un aguante bárbaro, les llevo su familia a las carreras. Así que bueno, un abrazo a todos.